Ya es oficial, el movimiento más importante a nivel empresarial de la industria del videojuego ya se ha cerrado. Microsoft acaba de anunciar que ahora sí, por fin compra Activision Blizzard y King por 68.700 millones de dólares. El proceso de compra comenzó ya hace más de 20 meses, concretamente el 18 de enero de 2022, cuando Microsoft anunció su intención de comprar a este gigante de los videojuegos, creadores de Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot, StarCraft o Candy Crush. Y desde luego Microsoft no lo ha tenido fácil porque primero la FTC, la Agencia Nacional de Protección al Consumidor de Estados Unidos, le puso muchísimas trabas legales y se mostró preocupadísima por esta adquisición denunciando a Microsoft y denunciando la operación ante los tribunales, aunque finalmente, como muchos sabéis, acabó perdiendo el juicio. Por otro lado, la CMA del Reino Unido, que es el organismo antimonopolio de esta región, también se mostró al principio reacio a aprobar la operación, debido al temor a que la operación alterase el futuro del mercado de los juegos en la nube. Esto obligó a Microsoft a mover ficha llegando a diferentes acuerdos para vender los derechos del juego en streaming de sus títulos y de los de Activision a otras compañías como Nvidia o como Ubisoft, ya que a partir de ahora todos los juegos de Activision Blizzard se publicarán en Ubisoft Plus para jugar a través de streaming durante los próximos 15 años. Este último movimiento ha sido clave para que la CMA diera primero una autorización provisional a la operación y para que esta misma mañana haya aprobado definitivamente este movimiento empresarial. Tras esto, horas más tarde, o más bien hace unos minutos antes de que grabáramos este vídeo, Microsoft anunció por fin de forma oficial la compra de Activision Blizzard, el mayor acuerdo de la industria de los videojuegos, gracias al cual adquiere todos los estudios dentro de este conglomerado, entre los que se encuentran Infinity War, Raven Software, Slashhammer Games, Treyarch, Toys for Bob, Venus y Ike Moon Studios, además de los diferentes estudios de Blizzard. Con la operación ya cerrada, Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, ya ha declarado que están trabajando para llevar diferentes videojuegos de Activision Blizzard a Xbox Game Pass y además ha dicho que, como un solo equipo, aprendemos, innovaremos y seguiremos cumpliendo nuestra promesa de llevar la alegría y la comunidad de los juegos a más gente. Y además, ha comentado que juntos crearán nuevos mundos e historias, llevarán sus juegos favoritos a más lugares para que más jugadores puedan unirse a ellos y se comprometen a deleitar a los jugadores de formas nuevas e innovadoras en los lugares en los que les gusta jugar, incluyendo móviles, streaming en la nube y mucho más. Ahora, después de que Microsoft haya hecho historia comprando Activision Blizzard y King, solo falta por ver cómo los de Redmond gestionan estos estudios tan grandes e importantes para el mundo de los videojuegos. Si darán, por ejemplo, más libertad creativa a Blizzard, por qué rumbo seguirá ahora la saga Call of Duty, o cuánto tardarán todos los juegos de Activision Blizzard en llegar a Xbox Game Pass, o si incluso habrá ventajas o una suscripción incluida a World of Warcraft dentro de este servicio. Eso lo sabremos con el tiempo, pero lo que queremos saber es vuestra opinión de esta operación en los comentarios de este video. Un saludo a todos, amigos de Vandal, ¡Chao, chao, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.